El amor a la iglesia y el respeto a los sacerdotes hizo que la señora Estela Carrascal se confiara de un hombre que ingresó a su casa y se presentó como el padre Martín Alcina Quintero, vestido de blanco como se ve en las imágenes de Cámara de Seguridad y utilizando el clériman distintivo propio de los ministros consagrados. Lo que no se imaginaba la feligrés es que se trataba de un delincuente disfrazado de falso cura. El señor llegó como a esa de las nueve y media de la mañana y nos saludó y yo también lo recibí con mucho aprecio, mucho cariño, le serví la silla para que se sentara, nos asentó, empezó a decirnos que buscáramos, que nos iba a bendecir un billete para que tuviéramos los alimentos parejos diarios, que no nos faltara. Que él estaba repartiendo unos mercados y estaba repartiendo vitaminas para los adultos mayores, que le diéramos un billete para bendecirlo para que no nos faltara la comida y que lo que tuviéramos por ahí si lo buscáramos, que no lo negáramos porque se nos volvía ceniza. La señora confiada de sus palabras buscó el dinero que tenía en el momento para que el falso sacerdote lo bendijera. La cantidad hurtada por el delincuente fue de 950 mil pesos. Ya él se fue para la cocina conmigo, se paró alante del comedor, se puso a secretarme la cabeza y yo en ese momento me dio la plata y dijo tome su platica envuelta en un rollo de papel. De una vez me los quitó de la mano cuando ya se fue a ir y los puso detrás de la nevera, en la mesa que había. Y me dijo que cerraba los ojos, que rezara a tres padres nuestros y que dejara pasar media hora para que fuera a coger la plata que me la había dejado allá y que no nos cobraba nada por el trabajo. Con este caso ya han sido reiteradas las acciones delincuenciales que ha utilizado este hombre en Ocaña y Ábrego y otras zonas de la provincia con la modalidad de engaño.